Las quejas por los tiempos de espera en el área de emergencias en el Hospital Tomás Casas Casajús en Osa son frecuentes. La nueva directora de ese centro médico explicó cuáles son las principales complicaciones. Existe o desde que me pude dar cuenta en llegada una falta de recursos humanos o de médicos generales y enfermería en el servicio de urgencias. Es algo que tenemos que trabajar y nos va a llevar un poco más de tiempo, pero se están haciendo las gestiones necesarias para contar con al menos uno o dos recursos más de médicos que nos permitan brindar una mejor atención. Un aumento en la cantidad de casos de dengue complicó aún más el panorama en el Tomás Casas. Desde el 20 de mayo el Ministerio de Salud hace la declaratoria de brote de dengue en el Cantón de Osa. Y esto nos ha llevado a que incrementen un poco, o bueno, bastante los tiempos de espera en el servicio de urgencias, ya que estos pacientes tienen que ser atendidos acá, ¿verdad? No va a haber más red de apoyo en salud. Por ende, al haber tantos casos, pues nos ha impedido que la atención sea oportuna. 342 casos de dengue se reportaron hasta el momento en Osa. De esos 342, 127 ya fueron descartados. Sin embargo, pues son personas que han venido a consultar, ¿verdad? Y de eso, pues habrán otro montón más que ni siquiera se acercaron al servicio de emergencias a consultar, que probablemente no tengamos mapeado. La nueva directora del Centro Médico de Ciudad Cortés llamó a cuidarse y a tomar precauciones para evitar la presencia del mosquito que provoca el dengue. También depende de las veces que a usted le dé en su vida, ¿verdad? Y entre más veces le dé, es peor. Esto puede llevar a muchas consecuencias, por ejemplo, a la deshidratación, ¿verdad? Por la fiebre y otros síntomas asociados. Entonces siempre es importante consultar, más si tenemos alguna patología de riesgo o algún riesgo de fondo, ¿verdad? Como si ser adulto mayor o niño, tener diabetes, hipertensión o algunas cosas que nos puedan, digamos, llevar a que nuestra evolución de la enfermedad sea peor. La nueva directora tiene algunas semanas de haber comenzado su gestión.